Buenas, voy a hacer una composición musical bastante sencilla en Music Composer de Atari 800 XL, un cartridge del año 1979 para este computador casero, era la forma que había para hacer música, música electrónica, de hecho, y na po, lo compré por Ebay, me llegó desde Amsterdam, aquí está el televisor con la típica guerra de hormigas, por así decirlo, y vamos a comenzar, carga el cartridge, aparece el programa, para seleccionar se teclea la letra inicial de cada función, y bueno, voy a comenzar editando la canción, dice que tiene un tempo 2, voy a llevarlo a tempo T, 1, 1 es el más rápido para poder hacer la composición lo más rápido posible, ya que cada vez que yo ingreso un valor, ejecuta toda la canción nuevamente para ir corrigiendo. Entonces, entro a una frase, la número 1, me dice si quiero borrar, digo que no, porque simplemente no hay nada, está vacío, y ¿desde qué punto? Desde el comienzo, desde el inicio. Están las dos partituras, y tengo desde la tercera hasta la sexta octava, para ingresar nota en notación americana, eso quiere decir C, D, E, F, G, A, B, flat, normal, y, como se decía, no me acuerdo como se decía en inglés, bemol, pero en fin, no importa. Voy a partir con la tercera octava, do, C, 3, C en la tercera octava, a un cuarto, Q, cuarto de tiempo, C3Q 1, 2, 3 C3Q y ahora voy a hacer G3Q G4Q G3Q G4Q Listo, S y me devuelvo Frase número 2 Sin borrar desde el comienzo C4 Si era cuarto, este es octavo C4E de 8 ¿Cierto? G4E 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 B4E A4E F4E D4E C4E C4E C5E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D5E G4E 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 A4E D4E G4E 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 16 agos entonces al azar en la quinta octava A 5S G5S E5S D5S B5S F5S D5S G5S G5S E5S B4S A4S G4S F4S E4S D4S D4S listo voy a suponer que esas son mis tres voces reitero la canción o la basura de canción que estoy haciendo tiene tres voces en do mayor para no complicarnos con la armonía, la tonalidad o la cual que sea pero simplemente es para mostrar el funcionamiento de la aplicación sería decir no está mal dicho pero del programita este entonces salgo arreglo arrange la voz número 1 y me tira por defecto la frase 1 voy a continuar agregando la frase 1 ahora ahí tengo 10 veces salgo voy a arreglar la frase 2 la voz 2 por defecto me tira la frase 2 agregar la frase 2 oh perdón quiero frase 2 yo 6 salgo perdón quiero arreglar la voz 3 por defecto voy a tirar la frase 3 ok ahí tengo varias funciones dentro de ella está el volumen la transposición stop frase menú go to go to va hacia algún lugar go to por así decirlo go to line cierto go to line entonces me permite pegar un salto donde yo quiera D es display para que pueda mostrar la partitura que yo quiera en el momento y count para poder contar y hacer vacío dentro de las líneas de código que permiten ejecutar las frases entonces saliendo de ello yo puedo me permito escuchar con la ele dicen voy a editar el tiempo lo puse rápido solamente para poder hacer la composición de ah perdón new tempo de 1 a 9 voy a elegir el 4 salgo y escucho bueno la composición se puede puede ser bastante compleja tiene silencio y de todas las duraciones de todas las duraciones todas las figuras musicales tiene eh 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 armaduras para distintas tonalidades tiene ligados cierto eh tiene para variar el volumen finalmente si se puede hacer algo es un poco tedioso se puede incluso salvar de ahí dice save y hay algunas funciones yo quiero salvar todo y después me dice o me pide que yo le dé una orden de donde salvar porque necesita un periférico que se yo una casetera disquetera etc y nada 8 bits puro sonido real puro eh de la vieja escuela 1979 directamente desde Amsterdam para todos los compatriotas chilenos también a su vez Game Boy Nano Loop permite también hacer eh secuencias de 16 agos a distintas velocidades y tonalidades de 16 agos de 16 agos de 16 agos en el cual se puede ocupar un arpegiador editar tu propio estilo de onda y todo en 8 bits o 256 valores por variable y eso sería nos vemos con la guerra de hormigas